Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. ¡Mirad! Hoy vamos a ver las 10 mejores ideas para canales automatizados de YouTube completamente faceless. No hace falta que muestres tu cara. Ahora mismo estamos viviendo una explosión de creatividad, de diseño, con todo tipo de canales. No solamente de YouTube, esto aplica para Instagram, para TikTok, los Reels de Facebook, Pinterest. Es el momento de que nazcan nuevos influencers que no hace falta que pongan la cara. Simplemente que creen una marca digital, un canal digital y sean tan famosos como los que ponen su rostro ante la cámara. Y además tenemos la ventaja de que al ser faceless se pueden automatizar completamente. Te voy a dar las 10 mejores ideas. Ahora mismo vamos a ir muy rapidito. Y si quieres incursionar, toma en cuenta estas ideas porque son muy, pero que muy lucrativas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Y vamos a empezar sin más dilación. Me voy a ir a YouTube para que veamos cómo está el panorama. Mira, este es YouTube, es una cuenta aleatoria que tengo por ahí. Esto es YouTube y voy a empezar con la idea número uno, mascotas. Voy a poner aquí mascotas y vamos a buscar los canales de mascotas. Para que veas que en todo el mundo los voy a dejar en español porque si los ponemos en inglés ya esto, tremendo. Fíjate, voy a ir hacia abajo. Este por ejemplo, TV4Dogs, aquí no hay nada de personas. Este es un automatizado. Perros y gatos, automatizado. Fíjate la cantidad de visitas que tiene. Una barbaridad. Vamos a ver más. Este, automatizado. Todos estos que ves aquí shorts, todos estos son automatizados. Tú coges los videos, los unes y no te hace falta poner cara ni nada. Vamos a ver esta por ejemplo que se llama Funi Animal Zone. Lo voy a poner aquí en Social Blade. Es este el canal, Funi Animals Kingdom. Tiene una clasificación B que es muy alta. Y fíjate lo que nos dice que gana. Entre 307 y 4900 euros cada mes. Lo menos que gana son 300 y lo más que llegar a ganar son 4900. Está muy pero que muy bien para hacer un canal automatizado. Bueno, pues las mascotas es un nicho muy pero que muy bueno. Y vamos al segundo nicho. Y es Automejora. Lo voy a poner en inglés, Self Improvement, porque está muy bien. Esto, mira, automatizado. Estos son automatizados y son faceless. Mira, este es completamente con inteligencia artificial. Este también, este también. Este es muy bueno, con animaciones. Este también, animaciones. No hace falta que mostremos la cara. Con la inteligencia artificial podemos hacer ya muchas cosas de manera rápida. Este otro, este otro. Hay muchos. Vamos a ver este por ejemplo. Este canal está en español. Jaminations, historias animadas. Este es una barbaridad. Tiene una clasificación A, lo cual es muchísimo. Es mexicano. Para que veas que en español funciona bien. Y esta persona o este grupo, este equipo, se embolsan entre 41.400 y 661.000 euros al mes. Te aseguro que estos datos son reales. Son reales porque yo me he probado con mis propios canales y son absolutamente reales. Y el dato anual, una barbaridad. Casi 8 millones de euros al año. Dime tú si vale o no la pena. Y vamos a pasar a la idea número 3. Viajes. Los viajes es una barbaridad. Te voy a poner por ejemplo este canal que se llama Tauropia. Tiene un millón de suscriptores y es absolutamente automatizado. Y también ganan muchísimo dinero. Y sus vídeos son bonitos, pero mira, no hay cara. Fíjate la duración. Y luego aquí en Estados Unidos, mira qué duración. 50. Esta otra duración. 50. Las duraciones son grandes y lo único que hace es poner imágenes o pequeños vídeos de lugares que ya están ahí. Son vídeos de stock. No hay ninguna persona. Hace sus vídeos de stock. Los junta, les pone música, les pone voz y se acabó. Ya lo tiene todo completamente solucionado. Y este canal, que no tiene ningún país puesto, fíjate lo que gana. Entre 668 y 10.000 euros al mes. Al mes. Mira tú si hay mucho campo para trabajar este tipo de canales sin mostrar tu cara y completamente automatizados. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos, quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Y continuamos con el vídeo. Por la idea número 4 para ir un poco más acelerados. Y es geografía. No te lo esperabas. Los canales de geografía están teniendo un crecimiento increíble. Este por ejemplo es un canal histórico de geografía. Dos horas y también tiene un montón de visitas. Esta, 100 preguntas de geografía. ¿Ves? Automatizado. Aquí no hay una persona detrás de cámara ni nada. Son vídeos de stock que te hacen la vida más fácil. Este otro, este otro. Hay un montón, es 30 preguntas de geografía. Este también está automatizado con vídeos de stock. Este también vídeos de stock con efectos, súper bonito. Lo mismo aquí. Hay un montón. La geografía nos interesa. Vamos a ver este canal que se llama Geoisis. A ver qué tal. Mira, Geoisis. Entre 707 y 11.000 al mes. Una barbaridad. Y además está en español sin ningún problema. Tienen muchos suscriptores. No son millones, pero son suficientes. Es completamente automatizado. Pasamos a la siguiente idea. La número 5. Y esa es motivación. Los vídeos de motivación nunca fallan, pero cada vez hay más y tienes que ser más específico para hacerlo. Mira cómo son el tipo de vídeos que están funcionando ahora mismo. ¿Ves? Son fotos de stock, de series o de lo que sea, con fondos, con música. Y ya lo tienes. ¿Ves? Todos estos son automatizados. Son cortes de películas. Cortes de películas, cortes de películas. El texto, música de fondo. Y ya tienes tu canal. Más. No tienes que poner tu cara para nada. Ya no voy a poner más en Social Blade. Porque ya sabes que la verdad funcionan bastante bien. Y vamos. Y esta idea es trending porque habla de AI News. La inteligencia artificial. Esta es otra, súper buena. Otro. Completamente automatizables. Y la mayoría de estos canales de crecimiento explosivo son nuevos. La mayoría no tienen ni un año. Y están funcionando súper bien. Este está muy bien. Este otro. Aquí mira. Partes de películas, fotos de stock. Hay muchísimos, pero todavía hay espacio para más. Automatizados, una barbaridad. Todos están ganando buen dinero ahora mismo. Pasamos a la siguiente idea. Y esta idea nunca pasa de moda. Siempre buscamos cosas de cocina y recetas. Aquí hay, vamos, muchísimo. Y estos son faceless por excelencia. No hace falta ver a quién está cocinando. Solo queremos ver lo que cocina y cómo lo hace. Que nos dé los pasos bien bonitos, bien seguiditos, bien limpios. Y nosotros nos encargamos del resto. Y hay miles y miles de canales de cocina que no muestran la cara. Porque es absolutamente irrelevante. Lo que importa es el resultado. Hay muchísimos. Y tú puedes ir en cualquier momento a Social Blade. Y ver cómo están ganando estos canales de cocina. Pasamos a la siguiente idea. Y esta también es Evergreen. Porque siempre está cambiando tecnología. Hablamos de tecnología. Evergreen. Siempre está cambiando. Mira esta por ejemplo. 20 tecnologías emergentes. Son vídeos automatizados. Aquí no hay personas detrás. Juntas los vídeos de stock. Pones las imágenes y ya está. Recuerda que ChatGPT te puede ayudar muchísimo. Para automatizar este tipo de cosas. Le dices de lo que quieres hablar. Él te hace el guión. Te ayuda con las imágenes. Te hace prácticamente todo. Tú simplemente te tomas el trabajo de editar. Y empezar a subir tus vídeos para generar ingresos con este tipo de temáticas. Pasamos a la siguiente idea. Que es matemáticas y métodos de estudio. Mira. Muy bueno. El primero. Ya tenemos aquí vídeo para enseñar matemáticas. Aquí otro para estudiar matemáticas. Aquí otro para estudiar matemáticas. Hay un montón. Porque a la gente nos gusta. ¿Ves? Este por ejemplo. Top libros. Automatizado completamente. No hace falta que haya una persona detrás explicando las mates. Y aquí está un muñequito. En fin. Este otro. 100 preguntas de ciencia. También automatizado. ¿Ves? Completamente. Hay muchos. No solo matemáticas. Sino lo que es ciencias. Funciona muy bien para nuestros canales. Sin mostrar nuestra cara. Y nos vamos con el último método. El número 10. Y estoy hablándote de mental health. Salud mental. La salud mental es algo que a la gente nos interesa. Y de esto hay muchos canales. Mira. ¿Ves? Ahí están contando la historia. Dos corazoncitos. Genial. No hace falta poner tu cara. Todo fantástico. Este. Tampoco hace falta poner la cara. Son vídeos. Y fotos de stock. Lo mismo de todos. Pones las imágenes. Pones los textos. Metes un audio de fondo. O bien. Ya puedes poner un voiceover. Aquí. Ya se puede. Eliges una voz bonita y la pones. Y haces tu canal. ¿Ves? Este otro que es súper bonito. En Site2Go. Hace cosas súper bellas. Este canal. Este otro también. Hay muchos. Y seguirá habiendo más. Porque es algo que a la gente nos gusta. Pero ves. Son los canales que tú puedes hacer. Tantos como quieras. Y probar tantas opciones como quieras. Porque no dependen. De que la gente vea tu rostro ahí. Mira qué bonito este otro. Hay muchísimos. Muchísimos. Que tú puedes aprender. Para poner en tus vídeos. Estas 10 opciones que te he dado. Son altamente rentables. Si vas a empezar un canal. Toma en cuenta estas 10 opciones. Que te acabo de dar. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Con las 10 mejores ideas. Para canales automatizados de YouTube. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. Vamos. Vamos.